leí muchos de los comentarios respecto al tutorial de 19 pop scouts que subimos a youtube y muchos decían se me complica lurear los ciervos, es cierto yo lo hice lureando los tres ciervos ahora lo importante vamos a hacer el tutorial de vuelta y tocar otros temas en el medio también pero sin lurear ciervos básicamente no lure los ciervos para que vean también la diferencia así que elijo magiares esta vez en medio de franco vamos con cualquier simple caballería que la idea es jugar caballos así que vamos de hecho de lleno arrancamos magiares no tiene ningún bonus económico voy a hacerlo en modo bien lento con lo cual para que vean que bajo el nivel de apm y el shift hay que usarlo ahí cauteo las ovejas medio choto ya vamos a hacerlo más más fácil todavía fíjense que no estoy usando prácticamente una mano entonces vamos a hacerlo más lento no lureamos ciervos recuerden eso entonces metemos las dos casitas y seis ovejas ahora recuerden el magiar no tiene ningún bonos económico es una cib sumamente agresiva que hay que tratar de aprovechar eso porque tiene más uno y todos los ataques de la herrería gratis para la infantería y caballería con lo cual es una tremenda cib para eso vamos a hacer el shift ahí y listo tenemos seis en ovejas seguimos escoteando ponemos otro vean que estoy estoy tranquilo haciendo el tutorial nada loco no lo que amo ciervo ahora vamos a meter también dos en madera con lo cual bien tranquilo elegimos acá de vuelta acuérdense eso del shift por más que lo que pueda ser lento y tranquilo el shift cada vez que usan los aldeanos es importantísimo y que sé que estoy escoteando media máquina con las ovejas no me importa los ciervos los encontramos están acá ya tenemos las ocho ovejas ok pausa número uno ya tenemos las ocho ovejas tenemos la visión de los dos jabalíes listo acá que haces dos minutos treinta tres minutos cuatro minutos y conviene luchar ciervo acá pero a los humos si te cuesta mucho luriate uno te va a cambiar el inicio de feudal trata de luriar a uno si podés dos genial si podés tres un éxito total como no vamos a hacer el tutorial sin luriar ciervo para que vean el impacto del inicio de feudal y que cuesta más y hay que granjear más rápido vamos a cautear directo el enemigo que en este momento a esta altura del partido es completamente al pedo eso es lo que tengo que ver por qué porque no nos va a dar información acerca de nada que está haciendo y segundo si queremos o si sospechamos que nos viene a leimear si sospechamos que nos viene a leimear el puntaje nos lo dice porque mientras más alto es el puntaje más estás cauteando vos o el enemigo si vos te pones a luriar ciervos tu puntaje queda muy estancado con lo cual es un indicio de que el enemigo está luriando ciervos si está quietito si vos te pones a cautear el puntaje sube 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 entonces ahora para qué sirve cautear a esta altura para nada de vuelta si sirve tratar de cautear antes al enemigo para robarle cosas pero a esta altura ya se prácticamente asume que el enemigo ya encontró las ovejas y ya tiene en visión los jabalíes y probablemente empiece a cazar el jabalilla con lo cual a esta altura no es bueno cautear al enemigo por eso hago foco de lo ideal es luriar de vuelta si pueden genial si no pueden vamos a cautear el enemigo simplemente por el hecho de cautear el mapa y aviso para rockear ya que estamos estamos a full con estos tutoriales la verdad que me encanta la movida me divierte también y me encanta el feedback y que a la gente le guste a ustedes es sumamente importante eso pero también por favor venganse aquí es en la plataforma que tenemos que crecer está complicado estos últimos meses y medio fue fue complicado de que caso así que estamos tratando de sumar que se copen si no pueden venirse ya con dejar la pestaña abierta y mientras hacen otra cosa me sirve un montón no es solo venirse y estar en los vivos sino pueden cuando aprendo se vienen aquí dejan la pestaña abierta no mutea no no un 1 por ciento de volumen no sé si cambia o algo pero ya me ayudan un montón así que bueno seguimos con el tutorial metemos ahora 12 en madera siguiente ahora fíjense que muy tranquilo lo que estoy haciendo vamos a cautear el enemigo seguimos escoteando con una oveja y una como sabemos que no nos va a hacer nada ahora nos vamos a abrirnos abajo del tc matamos el java bueno seguimos escoteando el enemigo podemos seguir escoteando con la oveja 12 madera tenemos el otro ciervo perfecto estamos acá cuando ven un oro de 4 significa el enemigo está cerca así que atentos vamos a empezar a boolearnos bueno le robamos dos ovejas pero claramente el enemigo es una máquina con lo cual es la pc en estándar ni si la tendría que haber puesto un poquito más difícil capaz ahí ojo el scout el pc hubiese comido un par de flechazos sigan escoteando un poco este alieno termina si quieren lo pueden mandar a madera pueden mandarlo de vuelta al jabalí yo lo mando al jabalí porque como no lureamos ciervos es más importante tratar de llegar bien con la comida escoteamos alrededor de la base en esta altura es nada más para ver qué tal es el mapa del enemigo porque no te va a dar ninguna información de lo que va a ser porque no va a juntar oro todavía no va a haber cuartel si hay cuarteles dentro de poco bueno no lureamos el java un par de aldeanos ya en ovejas porque claramente no tenemos ciervos así que lureamos el java lo supeamos y le devolvemos la oveja a la pc cuál va a ser el gran problema de esto es que nos vamos a comer las ovejas más rápido esto implica que el inicio de feudal va a ser mucho más complicado porque vamos a tener que granquear antes y porque piénselo cada ciervo son 140 de comida 140 por 3 es 420 claramente no comemos los 420 porque hay algo de desperdicio a medida que pasa el tiempo mientras que nos comemos los ciervos o sea ponele que nos comamos 350 370 de comida eso es muy importante saberlo porque es básicamente un jabalí menos eso es lo que tienen que pensar por eso son tan importantes los 3 ciervos ahí ya estamos por ufear seguimos escauteando ahora si podemos ir a escautear enfrente ahí ya nos da la comida y ufeamos fíjense que estamos ufeando en 19 pop sin comernos un ciervo ahora lo que recomiendo si no lurean ciervos es que hagan solamente un campamento magalero y dividan 4 de cada lado porque uno solo porque van a necesitar la madera la madera para que? para granjear un poco más temprano ahí metemos la casa que nos falta tenemos 8 madera podemos meter uno más acá solo en un maderero máximo 8 aldeanos en un solo maderero el resto que vayan a madera cerca del roceo ahora vamos a meter el cuartel de paso fíjense el detalle ya me voy goleando fíjense el mapa este es el mapa que uno sueña que le toque en un torneo y no pasa porque tenes una wall recorta, el oro adentro, las vallas atrás y bueno estamos llegando a feudal y que pasa? a diferencia de tener 4 o 5 ovejas tenemos 0 últimamente y ahí está el impacto de no lure llegamos con menos comida también pero llegamos a feudal eso es lo importante seguimos scauteando al frente de la base del enemigo vemos que hay metemos el establo hacemos el hacha hacha establo se nos acabaron ya se nos acabó la comida bajo el TC fíjense el impacto de no lure a los ciervos metemos un lancero para tenerlo y ahora cual es el problema? metemos collera? bueno, vamos a meter collera y empezar a granquear podemos jugar más agresivo con maquiar sin collera? sí nos va a doler después metemos una casa y empezamos la producción de scouts escasa empezamos a granquear es importante esto porque si no tenemos solamente 4 aldeanos sin comida y no nos da el TC para hacerlo vamos ahora a aprovechar y ver a donde podemos atacar al enemigo pero fíjense esto la comida es muy escasa pude hacer un scout? está bien si no hacía collera metía a los 3 scouts osea 3 en total ahora, como hice collera depende la C de vuelta y depende contra que C de estás y que abre el enemigo conviene a no ser collera pero me cuesta conseguir la comida donde vamos a atacar con los scouts? con 3 es el número ideal somos magiar podemos atacar con 2 porque tenemos el más 1 en cualquier recurso que esté abierto y haya pocos aldeanos y no haya ningún lancero defendiendo es así de simple si vemos un lancero corremos cuando podemos pelear con un lancero? cuando tenemos 3 scouts o más 3 con magiar está ideal pero, ojo que nos puede micrar el lancero así que, ojo ahí bueno, seguimos buleándonos seguimos tratando de sacar el no, no agiliemos el TC eso es lo más importante no agiliemos el TC fíjense que para no agiliar el TC y haber hecho collera solo me quedé en 2 scouts y ese es el impacto de no haberlo llegado a hacer pero bueno, seguimos grankeando vamos mankeando un poco le vamos pegando de vuelta cualquier lugar que está débil atacamos si hay lanceros nos vamos seguimos que empezó a juntar arqueros es momento para dejar de granjear y meter la arquería y así señores sigue el tutorial ya a esta altura hay que adaptarse a lo que a lo que hace el enemigo no? obviamente nosotros pasamos si resignamos velas estadísticas 8.50 fugal que es el tiempo exacto de 19 pop sin ningún aldeano sin ningún síntese inactivo y probablemente nuestro oponente pase entre este tiempo y los 10 dependelelo a feudal entonces nosotros la clave es de los 7 minutos en adelante si necesitamos escotear al enemigo para ir descartando posibles opciones de apertura del enemigo primero drash después ver el tiempo del cuartel y ver si junta oro eso es lo más importante que tenemos que identificar para saber si viene drash hombre de arma arquero o scout si vemos que el cuartel lo hace tarde probablemente sea scouts o arqueros depende si junta oro o no estas son las cosas que tienen que estar atentos al scoutear así que bueno como ven se puede hacer 19 pop sin lureros siervos es una economía más lenta cuesta un poco más porque no tenés o sea si acá hubiese lureros siervos hubiese tenido collera y hubiese tenido más scouts y hubiese granjeado un poquito más tarde y hubiese probablemente hecho la arquería antes si veo arqueros o arquería enemiga para counter o como tengo tan buen mapa me podría haber goleado por completo y jugar full scout y ver si aguanto sin que me moleste su arquería aunque se pueden plantar atrás de la madera y puede ser molesto así que yo les recomendaría casi siempre hacer arquería para ser guerrilla en este caso y defenderse de arquería así que bueno ojalá que les sirva este tutorial y nos vemos en el próximo un abrazo me olvidé de decir que dejen el likeazo y toda esa mierda así que confiamos en en la edición para que aparezca el botón de suscribirse el likeazo y toda esa bola que soy un choto pero que es muy importante y todo eso no